En Napo se definió como exitoso el proceso de inscripción de candidaturas, según información proporcionada por el CNE. En la provincia se receptó de forma preliminar 179 formularios de solicitudes, cumpliendo con lo establecido en el calendario electoral. Este proceso se realizó a través de un sistema informático que no presentó ninguna novedad durante todo el proceso que inició desde el 22 de agosto. Hemos tenido cinco mesas de ayuda, bien las organizaciones han venido acá, hemos tenido ya casi el 100%, pero tenemos un 98.98% ya de inscritos en el sistema electoral. Para prefectos tenemos seis posibles candidatos, para alcaldes del cantón Tena son nueve, tenemos en el cantón El Chaco con cinco alcaldes inscritos, para alcaldes de Archidona son seis, para alcaldes de Carlos Julio Arroce Menatola seis y para alcaldes del cantón Quijos son tres. La Junta Provincial Electoral de Napo tiene el plazo de un día para enviar a los partidos, movimientos y alianzas el listado final de inscritos. Los partidos y organizaciones tendrán otros dos días a partir de la notificación para objetar a sus contendores si consideran que incumplen requisitos constitucionales o legales. No hay ninguna objeción, se realiza el certificado de no tener objeciones y con esto nosotros enviamos al Departamento de Participación Política más el Departamento Jurídico de aquí de la delegación y ellos nos emiten un informe técnico jurídico para que nosotros como Junta Provincial tengamos la sesión y podemos dar por aceptada o por negada la candidatura. Un requisito que se observará también es que se haya cumplido el 30% de candidatas mujeres encabezando listas y un 25% de jóvenes, sean hombres o mujeres, también encabezándolas. Con los plazos establecidos en el calendario electoral, el CNE prevé oficializar el 18 de diciembre el listado final de candidatos que competirán. Con la edición de Pedro Cerda informó María José Vaca, Noticias al Día.